Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el Dr. Francisco Arce. El día de hoy les traigo un nuevo video de cómo tratar la caspa y qué hacer cuando tenemos la piel muy comezón, con plurito, descamativa, pieles diabéticas. Ahorita quédense en este video para que sepan cómo tratarlas, qué hacer y cómo hidratarla. Hay que tener en cuenta, vamos a hablar primero de lo que es la dermatitis aborreica o más bien conocida como caspa. La caspa es causa por un honguito, es un honguito que se llama malacesia. Este honguito normalmente está ahí, pero no se reproduce tanto. Cuando hay algunas condiciones, por ejemplo, cuestiones de irritación, cuestiones de que bajan las defensas o algo así, este honguito se puede reproducir mucho más rápido y puede causar algunos problemitas. Entonces, que pues es escamación, que puede ser enrojecimiento, puede ser caída del cabello, puede ser de este mucho, mucho plurito o comezón en la cabeza, irritación inclusive al bañarme. Y pues esto es lo que hay que hacer, ¿no? Para tratar esto normalmente dejamos un shampoo de ketoconazol. Ese puede ser el shampoo genérico que sea. Ese se aplica tres veces al día a la hora del baño. Se deja actuar por unos 30 segundos a un minuto y luego lo enjuagamos. Pero una opción dermatológica que la verdad me gusta muchísimo y me ha dado muy buenos resultados es este. Hay que tener en cuenta que hay caspa grasa y caspa seca. Hay diferentes tipos de caspa, así que hay diferentes tipos de shampoo específicos para cada caso. En este caso vamos a hablar de lo que es el Kerium. Este es del Arroz Cosay y es un shampoo anticaspa. Este específico es para la caspa grasa. Caspa grasa de este, pues nos ayuda bastante a quitar esa descamación, lo ayuda como hidratante, ayuda a atacar el honguito. Entonces va a ayudar muchísimo también con la cuestión de la sintomatología. ¿Por qué? Porque estamos quitando a la gente causal. Entonces nos va a ayudar muchísimo a hidratar la piel, a quitar ese enrojecimiento, esa descamación. Este cómo se utiliza? Se utiliza a la hora del baño. Se humedece la piel cabelludo en este caso. Se aplica el shampoo. No sé si se lo alcanzan a ver. Se llama Kerium. Aquí está. Vamos a ver. Ahí está. Kerium. Este es del Arroz Cosay. Se aplica el shampoo. Se deja actuar por 30 segundos a un minuto. Luego lo retiramos y enjuagamos. Entonces ya que enjuagamos y sacamos el cabello o la piel cabelluda en este caso, podemos aplicar un spray antiséptico. ¿Para qué? Para que nos ayude a matar ese honguito que está ahí en la cabecita y pues disminuir el riesgo de reaperición de caspa. Este, el que yo recomiendo es este, que se llama Microdacine Spray Antiséptico. Ya lo hemos visto en varios videos de aquí del canal. Entonces, este es cómo lo van a rociar. Así como viene, ya viene listo para utilizar. Este es para matar bacterias. Bueno, disminuir el que se esté reproduciendo bacterias, hongos o virus. Este normalmente es para heridas. Así ya viene listo para utilizarse. Lo pueden, lo abren y se lo rocian sobre la piel cabelluda donde tengamos las lesiones de caspa. Lo dejamos actuar. Dejamos que se seque solo y ya luego pues de este sería todo lo que vamos a hacer de tratamiento. Cuando son lesiones, por ejemplo, que tenemos escamación en esta parte o mucha comezón en el pecho, en la espalda inclusive, podemos aplicar algún producto secante como maicena blanca en polvo o algún talquito que sea para bebé que no tenga perfume o no tenga irritante para que nos ayude a disminuir ese riesgo de generación del honguito. Recuerden que calor, sudor, humedad son cosas que le gustan a los hongos y a las bacterias. Entonces, menos riesgo de reproducción si quitamos eso. Entonces, para el talco, la maicena, lo que van a hacer es quitar esa humedad, secar el área y pues menos riesgo de que se estén formando bacterias, hongos o virus en esas áreas. Para la piel cabelluda, por ejemplo, si ya tengo caspa, tengo mucha irritación o me apliqué algún tinte, me cayó mal y me irritó. O, por ejemplo, si soy de piel muy sensible, tengo mucha descamación, tengo la piel muy deshidratada. O algún abuelito también, por ejemplo, que tiene piel diabética, que tiene mucha comezón, que tiene irritación, que tiene descamación o tiene la piel muy muy sensible, pues no se puede bañar con cualquier jabón. Ahí en este caso les voy a recomendar este, que también es de la misma marca de la Roche-Posay. Este se llama Kerium. Este es un shampoo de limpieza. Este es como sustituto de gel de baño, entonces, o sustituto del jabón de baño. Este, ¿cómo se utiliza? Pues se puede utilizar en piel cabelluda y en cuerpo en general. Este se humedece en la piel, se aplican un poco de producto, hacen espuma y hacen un ligero masaje. Este nos va a ayudar como hidratante, como reparador, nos va a ayudar muchísimo con la cuestión de la comezón. Pacientes que tienen mucha comezón en la piel, que tienen mucha descamación, que tienen enrojecimiento, que tienen la piel irritada por tratamientos previos o por alguna enfermedad que tengan. Por ejemplo, pacientes que tienen algunas enfermedades inflamatorias, les va excelente. La verdad se los recomiendo muchísimo. Lo dejamos actuar por unos 30 segundos más o menos y luego lo encuadramos con agua y ya dejamos actuar. También en este caso, ya que lo retiramos, podemos aplicar el spray antiséptico, el microdacin, para que nos ayude como hidratante y como reparador. Este, como tip, lo podemos meter al refrigerador para que esté fresco y lo aplicamos en caso de molestias, ardor, dolor, comezón, resequedad, para que ayude como antiinflamatorio y analgésico. Recuerden que lo que está fresco, ayuda como energésico y como antiinflamatorio, así que está excelente. Si tienen alguna duda o pregunta, déjenla aquí en los comentarios. Ayúdenme compartiendo el video, por favor. Si tienen algún familiar, algún amigo que tiene irritaciones en la piel o tiene caspa, envíale este video. Los invito a que se suscriban a mi página de Facebook, Dr. Francisco Arce, y también se suscriban a mi canal de YouTube, Dr. Francisco Arce. Hasta la próxima y compartan el video, por favor.